Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse y no olviden dejar su baba like, amigos ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Bebe Noob y hoy estoy aquí con Bebe Noob ¡Sí, en Roblox! ¡A la noob, sí! ¡A la noob, noob! ¡Sí, amigos! Hoy vamos a hacer unos grandísimos y épicos pintores ¡Sí, sí, sí! Vamos a estar pintando en Roblox vamos a ser los mejores pintores que existen A ver, yo voy a pintar esta pared ¡Mira, Noob, sí! Creo que tenemos que ser unos buenos pintores, conseguir mucho dinero y poder pasar aquí ¡Pero no tengo tanto dinero! ¡Para ir a pintar esos lugares! ¡Sí! ¿Estás haciendo lo que estoy pintando? ¡No, Noob, sí! ¡No puedo ver! ¡No puede ser! ¡Mira qué obra de arte! A ver, yo voy a pintar aquí una obra de arte voy a pintar un Bebe Noob a ver ¡Oh! Bueno, no ¡Oh! Estoy pintando esto que es algo muy poderoso ¡Tú también lo estás pintando! Es como ¡Mmm! ¡La noche estrellada! ¡La noche estrellada! ¡Un pequeño pueblo como Bebelandia! ¡Mmm! ¡Me gusta! A ver, vamos a pintar de este lado amigos a ver qué podemos pintar en este muro a ver, veamos ¡Mmm! Se me viene a la mente muchos colores muchos ojos muchos tipos de monstruos como si fueran unos alienígenas ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean amigos! ¡Soy todo un artista! Vamos a estar pintando aquí ¡Vean! ¡Oh! ¡Ya va tomando forma amigos! ¡Va quedando muy poderoso! ¡Tú estás siendo poderoso! ¡No piché! ¡No te estás pintando! ¡Acá a la derecha! ¡Mmm! ¡Me gusta esta obra de arte! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya viste! ¡Son como muchos aliens de colores! ¡Ay! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo pintura! ¡Hay que recargar aquí! ¡Nupsi! ¡A ver! ¡Aquí en la fuente! ¡Sí! ¡Y listo! ¡Ya tengo pintura para seguir pintando! ¡Wow! ¡Me quedó estupendo! ¡A ver aquí! ¿Hay que pintar aquí? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Lo estoy pintando de un color! ¡A ver Nupsi! ¡Un buen pintor pone su escalera para pintar con estilo! ¡A ver! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué tienes que decir Nupsi? ¡Estoy pintando los aliens también como tú! ¡Mira! ¡Cuánto color! ¡Cuánta vida! ¡Cuánta vida Nupsi! ¡Es correcto! ¡Somos unos artistas amigos! ¡Sólo dejen su bebé like y comenten qué pinturas han hecho ustedes! ¿Cuál fue su último dibujo que hicieron? ¿Y si han hecho dibujos de bebé Nupsi? ¡Y bebé Nupsi! ¡Vamos por aquí Nupsi! ¡¿Qué podemos pasar?! ¡Yo quiero pintar este lienzo! ¡A ver! ¡Hay que pintarlo juntos! ¡Oh! ¡Un poco de olas! ¡A las olas! ¡Ay! ¡No tengo! ¡No tengo pintura! ¡No tengo pintura! ¿Dónde puedo? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí se recarga Nupsi! ¡En la fuente de la pintura! ¡Quiero más pintura! ¡Puedo pintar la casa! ¡A ver! ¡Inténtalo! ¡La pinto de un solo color! ¡No se preocupe señora! ¡Su casa va a quedar muy divina! ¡Divina! ¿Estás pintando la casa? ¡A ver! ¡Yo te ayudo! ¡A ver! ¡La casa de la señora Sánchez! ¡La señora Sánchez! ¡Descuide! ¡Los bebecitos han llegado a pintar! ¡Ay! ¿Por qué me salió esto? ¡No quiero esto! ¡A pintar su cacha! ¡A ver! ¡En la tienda venden cosas Nupsi! ¡Creo que hay mejores pinceles! ¡A ver! ¡Voy a desbloquear esta brocha! ¡Y me la equipé! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡A ver! ¡Mejor el rodillo! ¡La lata! ¡No me alcanza para la lata amigos! ¡Ok! ¡Con el rodillo! ¡Oh! ¡Soy más poderoso! ¡Y gano más dinero Nupsi! ¡Oh! ¡¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! ¡La tienda! ¡Ay! ¡Pero no alcanzo ese lugar! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Voy a poner otra aquí! ¡Perfecto! ¡Y aquí podría alcanzar! ¡A ver! ¡Señora Sánchez! ¡Su casa está quedando perfecta! ¡Está quedando perfecta! ¡Pero no puedo pintarle esta parte! ¡Está muy difícil! Bueno, eso dejémoslo así A ver, le pintamos esto aquí ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Está quedando excelente esta casa! ¡La veo muy bien pintada! ¡Muy bien decorada! ¡Ok! ¡Así lo dejemos! ¡Mira Nupsi! ¿Y si pintamos esto? ¡Oh! ¡Aquí dice que tenemos que hacer algo! ¡Mira! ¿A qué veniste aquí? ¡Dice que puedo comprar otro animal! ¡Oh! ¡A ver! ¡Me va a dar un pet! ¡Oh! ¡Me salió como que una cola para mi monito! ¡A ver! ¡Ah! ¡Le voy a poner una colita! ¡Se va a llamar Pequeño Rocco! ¡Sí! ¡Me gusta ese nombre! ¡Y le pongo su colita! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Le puse su colita! ¡No! ¡Sí! ¡Cómo se llama el tuyo! ¡El mío! ¡Se va a llamar! ¡Eh! ¡Lady! ¿Lady? ¡Oh! ¡Me gusta ese nombre! ¡Ok! ¡Vamos a pintar Nupsi! ¡Pintemos aquí! ¡Pintamos este cuadro! ¡Mira! ¡Qué señor tan guapo pinté! ¡Pintamos un señor guapísimo! ¡A ver aquí! ¡Oh! ¡Pintamos esta! ¡Mira! ¡Esta casota! ¿Cuál? ¿Cuál Nupsi? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¡Este mira! ¡A ver! ¡Hay que pintar! ¡Hay que pintarlo! ¡Sí! ¡Pintemos! ¡Pintemos! ¡Ay! ¡No puede echar! ¡A ver! ¡Vamos a pintar todo esto de rojo! ¡Oh! ¡Se me acabó el combustible! ¡Listo! ¡No puede echar! ¿Qué pasó? ¡No puede echar la lata y está muy fea? ¡No puede echar! ¡Sí! ¡Es muy fea! ¡Mira! ¡También podemos comprar más espacio! ¡Ahí compré más espacio! ¡No! ¡No puede echar! ¡Mira, tiene una carita feliz! ¡Sí! A ver, hay que pintar todo esto, Noopsi. Tiene que quedar excelente. ¡Somos poderosos! ¡Somos unos artistas! ¡Mira esto, Noopsi! ¡Artistas de la pintura! ¡Ay, se me acabó! ¡Se me acabó! ¡Deja, voy por más! ¡Somos unos grandes arquitectos! ¡Ah, no! ¡Eso no son! ¡Somos unos grandes pintores, Noopsi! ¡Pintamos todo! ¡Ay, Noopsi Picasso! ¡Noopsi Picasso! ¡Yo soy Bebe Noop! ¡Eh, Picasso también! A ver, me subo, mira, me subo aquí, Noopsi, para poder pintar lo de arriba. ¡La parte de arriba con tu espalera! A ver, yo también quiero poner la mía. ¡Ahí está, mira! ¡Oh, somos poderosos! Ok, se me acabó, se me acabó el combustible, voy por Max. A ver, todavía nos falta mucho dinero para poder pasar al siguiente nivel. ¿Cuánto nos pide? ¿Veinte mil? ¿Veinte mil? ¿No puede ser? No puede ser, es demasiado. Es demasiado y nos pagan muy poco en este trabajo. A ver... ¡Mmm! ¡Estoy pintando como si no hubiera un mañana, Noopsi! ¡Pinta la sala de de Noopsi! ¡Tiene que quedar perfecto! ¡Oh, está quedando perfecto! Me acuerdo cuando fui a pintar la casa de mi mamá y me regañó porque no debo de pintar las paredes. ¡Oh, mira! Allá arriba hay un señor pintando. ¡Oh, Noopsi! ¿Estás pintando aquí? ¡Aquí arriba, mira! ¡Ando las paredes! Pintando, ando, pintando, ando. A ver, voy a comprar un mejor. Otro spray diferente, gente. ¡Uy! ¡Hay una pistola, Noopsi! ¿Ya te la compraste? No, aún no, ¿tú? ¡No, todavía me falta! A mí también. ¡Estoy pintando muy bien todo! Te veo cómo estás pintando, Noopsi. A ver... ¡Mírame, mírame! ¡Se le pintó! ¡Se pintó su casa! ¡Mira, mira cómo pintó! ¡Me muevo a todos lados mientras pinto! ¡Oh, acá atrás ya pintaste, ¿verdad? ¡Oh, te quedó muy bien atrás, Noopsi! ¡Gracias, gracias! De nada, Noopsi. A ver, vamos a pintar aquí. ¡Yo solo compré la pistola! ¿Y pintas más rápido? ¡Oh! ¡Guau, qué rápido! ¡Eres poderosa, Noopsi! ¿Cuánto costaba la pistola? ¡12! Ok, no sé, quiero comprarme esa pistola antes de terminar el video. A ver... ¡Mmm! ¡Bebecitos! Si a ustedes les gustaría pintar con nosotros, todos comenten. Si les gustaría trabajar de pintores con los bebecitos, Bebe Noopsi. ¡Y Bebe Noopsi! A ver... Estoy pintando, Noopsi, estoy pintando. Ya casi me alcanza. A ver... ¡12! ¡Ahí está! ¡Lo tengo, Noopsi! A ver... ¡Precioso, es mi bebé! A ver, voy a pintar esto. ¡Oh, sí pinta muy bien y gano mucho dinero! ¡Me gusta! ¡Pinta muy rápido! ¡Me gusta! ¡Muy bien, Noopsi! ¡Pues bueno, bebecitos! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¿Dónde está, Noopsi? ¡Aquí! ¡Aquí, en la frente! ¡Nos vemos en un siguiente video, bebecitos! ¡No olviden dejar su bebelike! ¡Y comentar si quieren videos poderosos de Roblox! ¡No olviden pasar al canal de Nani, Pachichín, Winky, Noopsi, Roblox! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!